Llega la gran venta de verano a Central Ford con grandes ahorros. Arrienda el económico 2017 Ford Focus por solo $179 dólares al mes. Así es, solo pague $179 al mes por el Focus nuevo. O arrienda el deportivo 2017 Ford Mustang por solo $289 dólares al mes. Así es, solo pague $289 al mes por el Mustang nuevo. Aproveche los ahorros de la gran venta de verano solo en Central Ford del Freeway 710 salida en Firestone. ¡Gracias!